hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bueno si estás aquí es porque estás buscando un sistema de negocio estás buscando ganar dinero tener un extra cambiar tu situación laboral lo que seas este vídeo te interesa adelante bueno yo estoy aquí para contarte un nuevo sistema de negocio con tres vías de ingresos y que estoy segura que te va a encantar hace cuatro años comencé en esta empresa es en que me dio la posibilidad de tener mi propio negocio con un sistema de negocios no muy habitual algo que encontré diferente del resto de empresas para empezar es una empresa que lleva muy pocos años en españa con lo cual yo supe que estábamos en ese momento en el que la empresa tiene una estabilidad pero queda mucho trabajo por hacer tenemos tres formas de ganar dinero la primera haciendo algo que ya haces cambiando tu forma de consumir la segunda si te gusta la venta la puedes utilizar si no no pasa nada la venta va a llegar sola con la primera forma y la tercera es crear una carrera profesional dentro de este sistema de negocio evidentemente con toda la formación y toda la información así que vamos a ir viendo parte por parte la primera parte es la que más te va a gustar porque es tener tu propio negocio haciendo algo que ya haces qué es lo que haces consumir todos los meses para ti es un gasto comprar todos los productos que tienes en tu hogar todos desde productos de limpieza desde para farmacias de cosmética maquillaje perfumes nutrición suplementos alimenticios absolutamente todo eso es un gasto que tú tienes mes a mes vas a ahorrar de un 20 a un 40 por ciento vas a tener productos de muchísima más calidad y lo que es mejor vas a tener la posibilidad de crear tu propio negocio con la venta es muy fácil si quieres recomendar estos productos puedes hacerlo libremente simplemente tú vas a comprar un precio vas a vender otro como la tienda de tu barrio igual ese es el segundo beneficio del cual también puedes conseguir y el tercero el mejor para mí crear tu propio negocio realmente cuando yo comencé utilice el primero y el tercero el segundo vino solo yo tengo una muy buena cartera de clientas que he hecho a lo largo de estos cuatro años sin poner ni siquiera demasiado enfoque en la venta de verdad la venta es un resultado todas las empresas tienen una facturación en ventas un volumen en ventas tu facturación es lo que tú compras para ti incluidas tus ventas esa es tu facturación ahora imagínate qué pasaría si tú con estas a más personas a que tengan su propia facturación ese trabajo que tú haces esas franquicias virtuales que tú vas creando la empresa de la recompensa con un plan de comisiones desde un 3% hasta un 28% y además lo mejor es que es ilimitado así que imagínate el poder que tiene este sistema de negocio tú solamente vas a hacer algo que ya haces que es probar productos increíbles para poder recomendar y además vas a compartirlo con otras personas y qué situación tenemos hoy en día en este país la situación es que las personas aunque tienen trabajo no llegan a fin de mes quién crees que te va a decir que no ahorrar aún de un 20 a un 40 por ciento en su compra mensual y quién cree que te va a decir que no a ganar dinero simplemente por compartirlo con otras personas y aquí no acaba todo porque estoy segura de que cuando se comienza un emprendimiento una de las cosas que hace que las personas tiren muy pronto la toalla es la ayuda es esa formación es ese máster que necesitamos esa universidad que necesitamos para saber por dónde vamos por eso otra de las cosas que incluye este sistema de negocio es esa educación vas a tener una mentora en este caso si me eliges a mí seré tu mentora absolutamente desde que empiezas hasta que llegues a lo más alto y esa es la parte que a mí más me gusta de mi trabajo porque yo no voy a poder adelantar tu trabajo yo no voy a poder hacer ese trabajo por ti pero si te voy a ahorrar mucho sufrimiento porque yo ya he pasado por ahí yo ya sé lo que es ir escalando en este sistema de negocio así que te voy a ahorrar mucho sufrimiento porque emprender no es sufrir como creen muchas personas pero tú das con una persona que te va a ayudar te va a formar y te vas a sentir totalmente segura de no estar sola las cosas son mucho más fáciles así que esto es sólo una pildorita de todo lo que tengo para ti si de verdad algo te ha hecho clic si de verdad tienes curiosidad por saber algo más escríbeme a través de cualquiera de mis redes sociales en todas estoy como susana del pozo y contactaré contigo lo antes posible para darte toda la información que necesites nos vemos en el siguiente vídeo ya dónde vas no se te olvide suscribirte al canal que te veo